Bien, para poder comprender dónde están los elementos que para mí me parecen que son indispensables para que funcione no solamente una película de superhéroes, sino en general cualquier película, pero en concreto aplicado al género de los superhéroes, tenemos que entender cómo se inician las películas, cómo son financiadas, cómo inician los proyectos. Entonces, básicamente hay dos formas, o es independiente o es de estudio, que significa que como independiente, tú creador, tú director o productor o guionista, tú que tienes una idea, un proyecto, empiezas a tratar de financiar tu película de manera independiente, de ahí el nombre. ¿Qué significa eso? Pues que vas a buscar un tío millonario, que vas a buscar una compañía que te patrocine, un product placement, que puedes buscar festivales, fideicomisos, apoyos, lo que sea, para poder financiar tu película. Pero hay un control sobre la parte creativa. Tú tienes una idea, una visión, si eres el director, productor, digamos, tienes una visión y quieres entonces llevarla a buen puerto y por lo general controlas la parte creativa. En ocasiones, llegas con un estudio y el estudio dice, me interesa. Entonces, toma el estudio, la película, y en estos casos, por lo general, va a haber una intervención del estudio para tratar de que la película sea más comercial. Porque precisamente aquí es donde entramos al segundo, a la segunda forma de iniciar proyectos, a través de los estudios de cine. Los estudios de cine que hay en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, Hollywood, esta maquinaria de Paramount, Universal, Warner Brothers, etc. Estos Disney, todos estos grandes imperios que se dedican precisamente a generar fortunas enteras a través de propiedades intelectuales, de estos IPs, intellectual properties. Entonces, ellos buscan conceptos que puedan ser franquiciables, por lo general. Es decir, que pueda cruzar la barrera de la pantalla y que después de esto podamos generar merchandising. Por ejemplo, tengas una camisa, tengas mochilas, tengas a lo mejor aplicaciones para tu celular, a lo mejor tengas videogames, o que existan spin-offs, otras películas, o series de televisión, o cómics, o lo que sea. Pero que la franquicia se pueda traducir en distintas fuentes de ingreso, en distintos negocios. Entonces, el cine de estudio, que también le llamamos cine comercial, es muy importante. Gracias al cine comercial es que el cine independiente se sustenta. No podría existir el independiente sin el comercial. A lo mejor alguien podría hacer una película, pero no existiría la costumbre de ir a ver la película. No sé si me explico. Gracias a que el cine comercial está aventando los productos cada semana. Gracias a que tú tienes ahí productos, 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 y que tienes esta sensación de que te vas a divertir, que la vas a pasar muy bien. Porque como es un estudio, tiene mucho dinero para echarle un muy buen marketing, para que existan todos estos productos, etc. Y que lo veas por todos lados. Entonces, te van generando esta idea, esta costumbre de ir al cine. Es una actividad social que tenemos, que por desgracia, y es otro tema, se ha ido perdiendo con esto de las guerras del streaming. Pero gracias a que tenemos esa costumbre de ir al cine, es que de repente una película independiente entra, se cuela y la vas a ver. Pero no se puede sustentar. Para que exista simplemente un inversionista, ¿por qué te va a meter a tu película de cine independiente dinero? Si lo más probable es que lo pierda. Pero gracias a que está metiendo dinero y ganando dinero en el cine comercial, de repente una de esas tú logras venderle bien e invierte en ti. Y entonces a lo mejor pierdo, a lo mejor no. Pero mi punto es que hay este pool de inversionistas buscando hacer dinero. No nada más eso. Resulta que también hay fideicomisos. Existe toda una maquinaria del gobierno y demás para apoyar el cine. Si no existía el cine comercial, no habría esos fideicomisos. Por lo general en el cine comercial, insisto, lo que se trata es de hacer dinero. Es un negocio. No es un arte como acá. Acá existe la expresión del artista. Yo tengo ganas de hacer esta película porque fíjate que me tocan. La tesis que quiero comentar es que Roma, es que es mi vida cuando yo era chiquito. Entonces fíjate que la quiero. Ese es el cine independiente. El cine comercial es cómo sacamos más lana. A ver, búscate conceptos que nos generen todos estos negocios aranciliarios. Ok. Spider-Man es una de esas franquicias, obviamente. Ahora, ¿quién inicia dentro del cine comercial el proyecto? Ok. Sony tiene los derechos de Spider-Man. Pero ¿quién inicia el proyecto de Spider-Man? ¿Quién? Por lo general, los productores. Acuérdense que lo hemos dicho muchas veces, el productor es el jefe del set. Es el jefe del proyecto. Es el que contrata al director y que en consecuencia lo puede correr. ¿Se acuerdan de la película de Solo? Esa de Disney. Kathleen Kennedy como productora despidió a los directores de esa película porque no le gustaba el resultado. Curiosamente esos directores se fueron a Sony a hacer Spider-Man Into the Spider-Verse, la primera de esta animación, y ganaron el Oscar. Lo mejor que les pudo haber pasado es que los despidieran de Disney. Pero regreso al punto, los productores son los iniciadores, los jefes del proyecto. Entonces, los estudios buscan casas productoras. Buscan productores que son exitosos, que tienen un buen track record, que se van haciendo de una visión, que consiguen proyectos, que los proyectos resultan ser exitosos, y les van dando alojamiento dentro de los estudios. Si tú llegas a Sony, o a Warner Brothers, o a Paramount, vas a encontrar oficinas de producción que son en el número de casas productoras. Ahí está, por ejemplo, en Universal, Amblin Entertainment, que es la de Spielberg. Bueno, sabemos que él tendrá residencia en cualquier estudio porque lo que hace, por lo general, es oro. Muy bien, Amblin Entertainment tiene sus oficinas. ¿Qué significa? Que recibe una lana a cambio de que todos los proyectos que generen, que encuentren, se los van a presentar, en este caso, a Universal primero, para que Universal diga, sí, sí, la tomo, te la financio, adelante. Entonces, tienen una película del señor Spielberg, Amblin Entertainment y Universal, ¿sí? Bueno, en el caso de Sony, también tiene, entonces, varios casas productoras. Estos productores dicen, yo tengo esta franquicia, o les encarga el estudio, tengo yo esta franquicia, ve y busca una película en este universo. En el caso de Spider-Man No Way Home, fue la señorita Emmy Pascal, la productora, que decía, ok, yo tengo que sacar esta película, ¿cómo lo hago? Es una productora inteligente, es una productora con experiencia y dicen las malas lenguas, que por ahí se voló una idea que tenían en Spider-Man Into the Spider-Verse y la llevó a No Way Home y les ganó la partida y después los de Spider-Man Into the Spider-Verse tuvieron que volver a hacerla y cambiar la historia, aunque se mantuvo en el multiverso, dicen las malas lenguas. Pero el caso es que, ella dijo, se me ocurre hacer esto con los Spider-Man, ¿cómo ven? Mezclar a Andrew Garfield, a Tobey Maguire y a Tom Holland, ¿cómo ven? Entonces, el productor como tal hace un pitch al estudio, el pitch pasa, si el estudio lo acepta, entonces tiene que buscar quién va a ser el director, quién va a ser el escritor, quién va a escribir esto. Y entonces empiezan todos los artistas a hacer una especie de casting, tú como director vas a hacer casting ante el productor, para decirle cuál es tu visión sobre el guión y ver si es compatible con la del productor, porque si no es compatible, si llegas y dices, yo quiero hacer una comedia, porque para mí Spider-Man es una comedia, o de terror, y no es la visión de Amy Pascal, pues te va a decir, no, gracias, y se va a ir con otro director, que sea más compatible, que se entienda, que haya química, etcétera. Entonces, escoge director, escoge guionista, y en este caso los actores ya estaban escogidos, pero bueno, escoge más o menos por dónde va y empieza el trabajo sobre esta película. Los productores a veces son más creativos que otros, hay inclusive el puesto de creative producer, productor creativo, en donde tiene un poco más de control sobre el aspecto artístico, no nada más el aspecto organizacional, administrativo, que existen también, hay productores que nada más dicen, hey, mira, tengo esta franquicia, compré los derechos de este libro, compré los derechos de esta película allá en Inglaterra, por favor, haz tú la película, y ya, y no tienen ninguna visión creativa. Pero están los otros como Kevin Feige, Kevin Feige es un productor creativo, y dice, yo tengo esta visión de llevar el mundo Marvel de esta manera, y tenía la visión de unirlas en películas independientes, llegar a Avengers y después empezar, e inició con los temas más mundanos, más aterrizados, para eventualmente llegar a los, donde estamos ahora, los multiversos y demás. Era un productor con una visión, y Kevin Feige era de la idea de buscar autores, directores, autores, y aquí está la pieza clave. Cuando el productor tiene la visión de incluir a un autor, las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, Kevin Feige buscó a Jon Favre, que es un gran director, y le dijo, a ver, amigo, vamos a hacer esto, ¿cómo ves? Y entonces hicieron Iron Man. Si te acuerdas del primer Thor, fue Kenneth Branagh el director. Kenneth Branagh es un gran director, y es un tipo que maneja Shakespeare, y si tú ves el primer Thor, pues tiene ciertos aspectos shakespearianos, si tú quieres. Entonces, Kevin Feige tenía la visión de buscar autores. Eventualmente, pues entraron los hermanos rusos, que hicieron Winter Soldier, Civil War, Endgame, Infinity War, y que tenían una visión muy clara de cómo querían unir esto. También entró James Gunn, que es un autor que le gusta lo raro, los grupos, y entonces él trae la franquicia de Guardianes de la Galaxia. Hay un autor detrás, y Kevin Feige, como productor creativo, se entiende con ese autor y funciona. En ocasiones son los mismos autores los que van a proponerle al estudio. A lo mejor el estudio no tenía ganas de hacer una película de Batman o del Joker, pero llega Todd Phillips a Warner Brothers y dice, oye, yo tengo las ganas de hacer una película del Joker, pero realista. Mira, Joaquin Phoenix, y hacemos esto, y esto de la risa lo tratamos como una enfermedad, como un síndrome que tiene, bla, 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 presenta su pitch, le encanta a Warner Brothers, se la financia, pum, un billón de dólares, Oscar a Joaquin Phoenix nominada a la película, el director, etc. Hay un autor detrás de, Matt Reeves, oye, quiero hacer Batman, pero no el Batman que están haciendo por acá, sino quiero hacer un Batman detective. Imagínate Seven, la película Seven, pero con Batman adentro, y por supuesto sin lo gore y sin llegar al adulto. Y creo que lo que quiso Matt Reeves desde el principio sí era para adultos, o sea, quería hacer una cosa a la Fincher, a la David Fincher, ¿no? Totalmente gore y demás. Le dijeron, no, tampoco, güey, porque los niños van a querer ver Batman, entonces bájale. Házmela en la orillita, así donde está, que parezca que es Seven, pero sin llegar a ver nada gore. Y entonces hace este último de The Batman, de Matt Reeves, hizo una chulada de película, me encantó, y le puse 100, fantástico lo que hizo Matt Reeves. Hay un autor detrás que llega con un productor que le dice que sí, e inclusive, como ellos son los iniciadores del proyecto, se vuelven automáticamente productores ejecutivos, automáticamente, ¿sí? Zack Snyder también era un productor con Christopher Nolan. Christopher Nolan, Batman, también tenía, se nota la mano de Christopher Nolan. Hay un autor detrás. Y de hecho, cuando están escribiendo Batman, creo que es Batman 3, se les ocurre la idea, Christopher Nolan y a David Goyer, que es el guionista, se les ocurre la idea de Man of Steel. Y dice, Christopher Nolan, no la voy a dirigir, pero buscan a Zack Snyder como productores, buscan un director, hay compatibilidad en las visiones, y Zack Snyder toma la franquicia y dice, voy a ser Man of Steel de esta manera, tratando a Superman no como un superhéroe, sino como un alienígena que llega, y aparte viene el general Zod atrás, y todo lo que pasó en Man of Steel. Es una visión, y dentro de esa visión hay riesgos, y de repente dicen, pues va a matar al general Zod y demás. Cuando existe un autor, pues ojalá que tengas la suerte de que tengas suficiente audiencia que le guste tu acercamiento, como para que la franquicia continúe. En el caso de Zack Snyder, que tenía una visión muy clara, él llegó con Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, tenía N películas, con su visión, pero no tuvo la respuesta mediática, o de la audiencia, más que mediática, no tuvo la respuesta de la audiencia que querían los productores, el estudio, no hizo los millones y billones de dólares que querían, no fue Avengers. Entonces se espantaron, y entonces empiezan a meter su cuchara, y le empiezan a cambiar su visión, y que se ría, y que sea medio cómica, y medio estúpida, y cámbiale, y cámbiale, y cámbiale, y cámbiale el tono, y más color, menos, empezaron a matar la visión del autor, y pasó lo que pasó. Fue un fracaso, entró Josh Werner, ¿se acuerdan? Fue un fracaso. Después, inclusive, cuando surge el... Zack en el corte del señor Snyder, vuelve full on, ahora sí que totalmente inmerso en su visión, la hace blanco y negro y demás, y es la visión de autor, cuatro horas, Zack Snyder, y es una chulada su Justice League. A lo mejor te gusta o no, pero hay una visión, ¿estás de acuerdo? Hay una visión detrás de un autor. Ahí es cuando funciona. Eso es lo que hace que funcionen las películas. ¿Sí? En el caso de Spider-Man, es una franquicia muy complicada. Ya entrando de lleno, ya para cerrar. Spider-Man es una franquicia complicada, porque los derechos de Spider-Man, cuando Marvel estaba totalmente en bancarrota, se los vendió a Sony. Y una de las condiciones que tenía Sony, era hacer una película de Spider-Man cada dos o tres años, no sé exactamente cuál es la cláusula, pero está por ahí, dos o tres años. Tiene que haber una película en pantallas de Spider-Man. De lo contrario, pierden la franquicia. Entonces, Tobey Maguire, después Andrew Garfield. Y el problema que tiene Sony es que tiene el tiempo contado. O sea, no tiene chance como Matt Reeves, que lleva años ahí tratando de ver cuál es su visión para el siguiente Batman. No tiene esa posibilidad Sony. No se puede dar ese lujo porque pierde la franquicia. Entonces, es, órale, ya como sea. Cuando tienes eso encima, olvídate del autor. Es quien esté disponible. Estoy seguro. Es quien esté disponible. Hacemos con eso la película de Spider-Man. Y entonces, lo que les pasaba es que se iba cayendo. De repente, Sam Raimi, con las primeras de Tobey Maguire, le pegó, iba muy bien. Había un autor. Y la tercera ya no dio los números. Ok, cambiemos, cambiemos, cambiemos. Ya no, porque si damos una cuarta a Sam Raimi, va ahí para abajo. Entonces, cambiemos. Pero quien esté y andemos, hacemos Andrew Garfield. Y la segunda no fue tan bien y demás. Pero, por otro lado, Marvel estaba haciendo, pues, todo su universo y necesitaban a Spider-Man. Entonces, se les acerca a Sony y les dice, mira, no te quiero quitar a Spider-Man, pero tu Spider-Man no está funcionando. Vamos a hacer uno nuevo, que sea Tom Holland. Y vamos a hacer seis películas. Tres dentro de Avengers. Yo te apoyo para hacer tres independientes. Y así me lo prestas y hacemos un exitazo con tu Tom Holland, con tu Spider-Man y hacemos una cosa, una chulada. Y entonces es que llegan todos estos productores creativos a la conclusión que fue Spider-Man No Way Home, donde se mezclaron todos los Spider-Man. Así fue chulada de película, chulada de película. Pero la presión sigue. A continuación es, ¿y qué vamos a hacer? Oye, pues Tom Holland, pues Tom Holland no quiere, hasta que no esté un buen guión. Ah, caray, entonces no quiere. Entonces, ¿cómo le hacemos para no perder la franquicia? Hazte lo que sea. Morbius, wey, empiezan a buscar todo el universo de Spider-Man. Morbius, Kraven, este, lo que sea. Tenemos que sacar. Oye, nos funcionó el pensamiento de los productores, no de los autores, de los productores. Nos funcionó esto de que están mezclándose los universos. Perfecto, pues hazte otra con Andrew Garfield y otra con Tobey Maguire y que salgan todos. Porque funcionó. Sí, funcionó porque había artistas detrás. Pero así, nada más, no va a funcionar. Entonces, los actores, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, dicen, no, hasta que no me entregues un buen guión porque no me quiero quemar. Entonces, Sony tiene la presión de sacar algo de Spider-Man para no perder la franquicia. Y de repente dicen, pues, Madame Webb, este personaje que nadie conoce o que conocen muy pocos, pues vamos a sacarlo. Ok, ¿quién está disponible como director? Nadie. O a nadie le gusta la idea, nadie se quiere meter. Ok, pues entonces, ¿quién? Pues encontraron a esta señorita Clarkson. Esta señora ya no es ninguna señorita. Pero bueno, la señora Clarkson es Jay Clarkson. Esta amiga es directora de televisión. Ella hizo algún par de episodios de los Defenders de Netflix. También hizo, adivina, el piloto que cancelaron de la precuela de Game of Thrones. ¿Qué hubo? En su defensa tengo que decir que hizo un, un episodio de Succession. No sé cuál, pero dirigió un episodio. Sé que no es así desastrosa, no es. Pero una cosa es Succession, que es un drama muy acá humano, y otra cosa es esto. Me explicó una cosa de superhéroes. No necesariamente van a poder dirigirlo, nada más porque sí. Pero bueno, como tenía de Defenders un par de episodios, dijeron, pues esta debe ser buena. Órale. Era la única que aceptó el proyecto, que está disponible. Órale. Guionistas, ¿quiénes? Nadie. Todos están ocupados, nadie puede. Porque acuérdate, ahí la inmediatez del tiempo. Ah, pues entonces los de Morbius, esos ahí siguen, esos que no hicieron esa mala película y que, pues ahí están, son los únicos. Diles que sí. Cuando tienes ya esos elementos, pues estás empezando terriblemente. Tienes un guion terrible, con una directora que es malona. Pues órale, órale. Ahora, ¿quién va a ser, madame? Búscate una actriz. Nadie quiere. Mira esta Dakota. Dakota Johnson. Pues necesita hacer algo para su carrera, para levantar, porque viene de las 50 sombras de gris. Los 50 matices de gris. No sé cómo se va esa cosa. Bueno, pues ella dice que sí. Dile que como que es de Marvel y como que ahí le barajamos las cosas y dice, y aceptó. Empiezan a armar su casco en lo que pueden y sale la película que sale. ¿Sí? Porque no hay un autor detrás, porque hay presión de tiempo, porque están tratando simple y sencillamente de maquilar un producto. Ahí es cuando sale mal. Estamos hartos de eso como audiencia. Kevin Feige empieza a cometer el mismo error y me atrevería que no es Kevin Feige. A Kevin Feige le cambian el CEO, sale Bob Iger, y entra Bob Chapek, ¿se acuerdan? Y Bob Chapek dice, los creativos ya no tienen el poder. ¿Quiénes tienen el poder? Los ejecutivos. Así que usted, señor Kevin Feige, no va a poder poner al director que quiera. Nosotros le vamos a decir cómo está el asunto. Y además, ¿qué qué? ¿Una película cada dos años? No. Quiero tres al año, más tres series de televisión. Y los cómics. Y que todo esté unido. Una vez más, presión de productores maquilando. ¿Y qué hacen? Matan la historia. Porque ni Kevin Feige, que es quizá el productor más exitoso de la historia. Nadie tiene una saga producida con tantos billones de dólares como el señor. Nadie. Entonces, ni Kevin Feige puede controlar esa presión. Y termina medio supervisando, dando a quien sea, sacando una cantidad de productos. Y no, ya empieza a perderse la calidad. Lo que habían logrado construir, se empieza a caer. Entonces, tú como audiencia dices, no, ya no voy, ya no voy, ya no voy. Y luego sale Madame Web. Y de verdad, es darse un tiro de gracia. Sony no sabe qué hacer ahora. Craven, te lo firmo, va a ser una cochinada igual. Igual. Porque están haciendo esta idea de manejar este universo de Spider-Man. No les está saliendo. No saben qué hacer. No hay una cabeza. Emi Pascal se fue de Sony. Ahora tiene Pascal Pictures. Ahora se fue de allá. Y está buscando a ver qué hacer. No significa que no pueda volver a trabajar con Sony, pero ya no está ahí. Entonces, creo que ahí está la clave. Donde hay una visión. La clave es, hay un autor o no. Ya sea que la inició el autor o un productor buscó a un autor. Pero si no existe una clara visión, si solamente es maquilar por el hecho de maquilar, te lo firmo, va a salir mal. No hay más. No hay más. Así se hacía el cine de superhéroes en los 80. Era, tengo esto. A ver, contrátate este director, este actor, este... Vámonos, vámonos. Y a ver si la propiedad solita jala. Es una visión que de repente los estudios tienen. Huevo Cartoon, pues es una franquicia que afortunadamente ha sido muy exitosa. De hecho, es la franquicia más, que más boletos ha vendido como franquicia en la historia del cine nacional. Lo cual me da mucho orgullo. Pero la hemos creado nosotros. Pero hubo un momento en donde se nos dijo vamos a sacar tres películas, venga, vamos a darle como sea. Sí, eh. Porque lo que estaban viendo es que estaba generando dinero al estudio y decían, venga, vamos a hacer más. Stop. Hay que hacerlo bien pensado. y la presión de sacar películas y la presión de sacar películas de repente nos pudo haber llevado a guiones que no estaban del todo bien trabajados. Pero es una presión de llegar con un producto rápido. Ahí es donde está la clave. Creo que no se debe hacer. Y estoy hablando de un nivel ínfimo, mala comparación si tú quieres con Spider-Man. Pero sucede a cualquier nivel. Ahora imagínate cuando tienes la presión a nivel mundial de sacar un producto en una franquicia como Spider-Man o Star Wars que le está pasando exactamente lo mismo. Y bueno, no hablemos aparte de las agendas políticas que ahora están teniendo y ahora literalmente te llega un escrito en donde te dice tiene que haber protagonista mujer, tiene que... Hay una regla, por ejemplo, que las mujeres no pueden hablar de hombres. En las películas ya no pueden hablar ¡Ay, me gusta tal chavo! No, ya no se puede. O sea, es una regla que te piden varios estudios. Te dicen no puede haber dos mujeres hablando de un hombre. Tiene que hablar de otra cosa. Tiene que haber líderes, tienen que ser madreadoras. O sea, una serie de estatutos no pueden estar buscando el amor ninguna, ¿eh? Y eso es otra cosa. No pueden estar buscando el amor. Entonces, bueno, cuando aparte de todo esto donde al autor le vas a imponer una agenda política, social, cultural, progresista, lo que quieras, no hay forma que en tal restricción con tales camisas de fuerza surjan buenas películas. No hay. En fin. Me eché una buena media hora hablando de esto, casi. Espero que estés de acuerdo. Si no, dime, platícame. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal, suscríbete a las redes, pon la campanita para que te avise cada vez que suba yo un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!